razas de pollo hay un montón nosotros estamos produciendo bueno, nosotros no tenemos incubadora pero si somos distribuidores de una incubadora específicamente manejamos un pollo llamado Kikiriki y de la raza GOV500, el pollo de engorde es como que ustedes estuvieran viendo no hay foto, pero como que estuvieran viendo un pollo como este, así un pollo blanco, de esos que las patas son gruesas, entonces se llama COV500 que es el que está en el mercado tanto todas las incubadoras de El Salvador que producen pollo todas manejan la misma raza COV500, entonces la calidad del pollo es bien importante ¿por qué? porque si usted ah, pero como sé cuál es pollo de buena calidad a el peso el peso del pollo es el que le va a dar la pauta que usted tenga pollo de buena calidad ¿cómo es un pollo de buena calidad? en cuanto a peso el pollo de buena calidad en cuanto a peso me tiene que pesar arriba de 40 gramos ¿si? cuando nace usted tiene que ponerlo a una vaculita de gramos y ese pollo tiene que andar arriba de 40 gramos ¿ustedes pesan su pollo cuando nace? no nunca lo han pesado no en su momento ustedes no saben qué tipo de calidad están metiendo pero si notamos que a veces nacen unos más grandes que otros si, correcto si, puede ser y muchas veces eso depende del tipo de madre que yo tengo de la gallina que produzco el huevo que produzco el huevo ¿cuánto tiene que pesar? 40 gramos porque algunos huevos son pequeñitos y también otros son más grandes ¿por qué crees vos que puede salir un huevo pequeño o un huevo grande? también en la raza digamos de los pollos de las aves porque bueno nosotros hemos metido algunos que son de las gallinas de las más pequeñas se puede decir de las más grandecitas que las miniaturas y también de unas que son indias que ya el huevo es más grande y más frondoso depende de eso del tamaño del ave de la raza como dice José como dice José y también de la edad del ave puede ser una gallina que recién empezó a poner de 17, 18, 20 semanas pero también puede ser una gallina de 40, 50 semanas allá entonces dependiendo la gallina para su conocimiento termina su desarrollo a las 40 semanas empieza a poner a las 17 semanas pero allí no termina su desarrollo valga y mala la comparación como una señorita puede tener un bebé de 13 años pero su desarrollo reproductor no terminó allí entonces lo mismo pasa con el ave ella empieza su producción a las 17 semanas pero termina su desarrollo su crecimiento hasta las 40 semanas después de que ella es adulta de las 40 semanas por allá que ella es adulta entonces el huevo tiende a ser mucho más grande que una gallina recién empezando su postura ¿estamos de acuerdo? entonces de eso puede comenzar puede depender el tamaño o el peso del pollito pero las buenas incubadoras no en el caso de ustedes porque ustedes están improvisando están comenzando pero las las incubadoras que son profesionales que están en el mercado que son comerciales ellas lo que hacen ¿correcto? ellas lo que hacen es o lo que deberían de hacer para sacar calidad de huevo y que vayan al comercio es seleccionar ¿verdad? este va para acá este va para allá entonces deberían demandar al mercado pollo de buena calidad pero cuando el mercado se satura muchos de ellos hacen esta mezcla y se va todo al mercado eso no es correcto porque me están mandando un pollo de mala calidad que es el peso un pollo intermedio va a andar entre 34 y 38 gramos pero el pollo que baje de 34 gramos ese es pollo de mala calidad ¿si estamos claros? no es que no se pueda desarrollar si se desarrolla si le damos el manejo adecuado pero no va a ser igual como un pollo de buena calidad ¿estamos claros en eso? va entonces la calidad del ave que yo tenga eso me es lo podemos ponerle un porcentaje de un 25% de la calidad de pollo que a mi me venga para desarrollarlo yo tengo ganado un 25% ¿estamos? ¿estamos bien? le vamos a poner un porcentaje viene viene lo otro la calidad de alimento que yo voy a proporcionarle a mi ave también tiene un porcentaje y ese sería el otro 25% dentro de la calidad de alimento ustedes conocen hay una inmersidad de alimentos ahora si usted lo hace por acá o marcas comerciales hay un montón entonces pero yo tengo que asegurarme comercialmente que el alimento que voy a dar sea de muy buena calidad que me dé los objetivos que yo espero alcanzar que es que el porio a las 5 semanas me pese 5 libras ¿por qué estoy hablando de esto? porque el pollo tiene hay algo del pollo que se llama conversión que quiere decir cuánto come cuánto convierte en carne entonces entre mejor es la calidad de alimento así es el proceso de conversión si el el alimento es de mala calidad la conversión es baja y me va a comer una libra pero me va a engordar 28 gramos 4 onzas la idea es que me coma una libra y que me engorde una libra eso es usar alimento de buena calidad es por lo cual al principio yo les decía a los jóvenes que estaban acá perdón conversión fue lo que dijo conversión la conversión es cuánto come cuánto convierte en carne entonces le decía yo uno de los objetivos nosotros como comer este es un este es un comercial uno de los nuestros objetivos como amor es siempre estar en prueba ¿por qué? porque ¿qué le gusta a la gente? saber una cuánto es mi conversión cuánto tengo que dar yo de alimento para convertir carne dos la calidad de las plumas a la gente le gusta que el pollo no sea tan pelado que no tenga plumas ustedes han visto pollos de engorde que a veces no traen nada de plumas a la gente no mucho le gusta eso tres a la gente le gusta mucho que las patas del pollo sean amarillas si no es amarilla la gente si es muy pálida no le llama la atención entonces como usted le va a vender por vista el pollo a su cliente entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? dar una buena calidad física y eso dentro de lo que nosotros le apostamos mucho es a eso la calidad física y el tamaño que puede coger o el peso que puede coger en cierto tiempo ¿de acuerdo? vale entonces de la calidad de alimento depende ya mencionamos una calidad ¿de qué fue el primero? la calidad del pollo que vamos a usar la calidad del pollo que vamos a usar dos la calidad de el alimento que vamos a utilizar esas dos lo vamos a ponderar con un 25% ambas cada una ambas cada una hay otra que yo no lo voy a porcentuar pero hay una característica bien importante que es la bioseguridad que yo les empecé hablando con eso ¿qué es la bioseguridad? es cuando usted seguro tenga usted sus aves digo seguridad en cuanto a contaminación ah pero ¿cómo no voy a hacer que se contamine? ah ¿qué tiene que hacer? evitar entrada de roedores evitar entrada de animales domésticos criollos que se acerquen ¿por qué? porque usted está sacando un pollo de una incubadora que ha sido creado ha sido reproducido con temperaturas adecuadas o sea este si usted ve no es lo mismo el pollo que que calentó y reventó la gallina que ya va a traer defensas de la gallina a un pollo que usted saque de una incubadora ¿qué tiene que hacer usted? protegerlo ¿cómo protegerlo? con seguridad eso bioseguridad ¿cómo lo vamos a mantener? ah yo puedo usar el mismo desinfestante que utilicé para mis paredes para mi piso para mis comederos mis comederos el mismo voy a utilizar en la entrada con una hago un una pileta una pileta correcto así que el de hoy yo le llamo y ahí pongo desinfestante cada persona que entre se va a mojar sus pies y yo tengo un atomizador con el mismo producto y yo me desinfesto me desinfesto zapatos si no tengo la pileta me desinfesto todo luego de estar desinfestado yo puedo proceder a entrar a mi galera como el COVID como el COVID exactamente como usted lo dijo lo mismo hacían con el COVID lo desinfestaba y además los mismos productos utilizaban entonces de la misma manera ¿por qué? porque el animal que está ahí adentro no tiene defensas no tiene muchas defensas yo le voy a crear las defensas ¿cómo se las voy a crear? dándole la temperatura adecuada manejándolo así temperatura adecuada alimento adecuado vitaminas adecuadas yo creo las defensas pero sabiendo que el animal que tengo allá adentro está desprotegido no voy a venir yo a contaminar ¿qué tal si usted viene de donde tiene los pollos indios los criollos esos pollos aguantan pero ese pollo puede tener una newcastle metida ahí pero él no la va a reflejar ¿por qué? porque es aguantador tiene defensas entonces vengo yo y de ahí me vengo para donde tengo el pollo que no tiene defensas entonces lo voy a contaminar entonces de repente me va a aparecer un pollo lo que la gente le llama con problemas respiratorios con soco dice la gente entonces y va a andar se me va a morir pues entonces eso es bioseguridad ¿verdad? pero ese no lo vamos a porcentuar tenemos hay tres aspectos que hemos visto ahorita vamos a ir entrando en detalles porque porque tenemos que aprender todos ¿verdad? tres aspectos importantes el primero era calidad calidad del pollo segundo era calidad de alimento tercero la bioseguridad pero hay también ¿verdad? ¡Gracias!